¿Qué les parece esto en un convertir? Que gente más rara nos tocó a Dante A mí me gusta la cebolla Este va a ser el mío porque eso me encanta Ay, no quiero Oye, en serio Tengo una cosa saludable ¡Otra escuela! Hola familia virtual Este reto va a estar súper divertido Porque no solamente vamos a estar comiendo cosas desconocidas Pero lo vamos a hacer en un carro convertible Vamos a estar sin... Ese es el problema mamá ¿Qué? No sé cómo se abre esto Bueno, pues averígualo Es que hay tantos botones aquí ¿Cómo se le quita el techo a este carro? ¿A quién sabe? ¿Será aquí arriba? No mamá, no ¿Cómo se me ocurre a mí alquilar un carro convertible? Y no sé cómo funciona No se preocupen que vamos a ver Vamos a intentar todos los botones Y inventar todos los botones aquí ¿Dónde es papá? Mamá Yo veo, mira, que ese no tiene techo Aprieta y a ver qué pasa ¡Oh! ¡Se movió! Hay que dejarlo Hay que presionarlo Mira, mira ¿Cómo? Se abrió allá atrás Mira, mira Ahora se abre el techo ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡Qué increíble! Oficialmente Estamos en un convertible Estamos en un convertible Espero que no llova ¿Cómo está esto, amigos? Aquí en Miami Se la pasa bebiendo todo el tiempo Así que espero no empaparnos, mamá Esperemos En este carro convertible ¡Qué cool es esto! Mira Podemos tocar el cielo Pero tenemos Tenemos un problema Ok, está bien Vamos a desayunar ¿Dónde vamos a ir a desayunar? A Starbucks Starbucks Ay, pero yo prefiero Dunkin' Donuts Ay, no, papá Podemos ir ¿Cuál está la más cerca? Miren, voy a hacer Voy a hacer algo con ustedes Que va a ser justo para todos Aquí en este carro ¿Qué? El primer lugar de desayuno Que veamos Es donde vamos a comer el desayuno ¿Qué ustedes creen? ¿Les parece correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Pues a buscar la comida Para desayunar en el desayuno Del día de hoy ¿Por qué no hemos desayunado? Dale, vamos Dos opciones aquí ¿Qué? ¿Cuál es esto? Porque vean esto que dice Smoothie King Habrá desayuno ahí Y hay un Starbucks allá Es un Starbucks Pero este no lo conocemos Vamos a este Smoothie King Porque no sabemos Que está ahí No tenemos la menor idea Nos arriesgamos entonces Y vemos qué es lo que venden ahí Recuerden, no podemos pedir nosotros Ah, yo creo que son cosas saludables ¿Cosas saludables? Pues muy bueno, papá ¿Puedo grabar la misma orden Que la persona en el frente, por favor? Son 8 pesos No tengo la menor idea De lo que dijo esa muchacha Así que obviamente Esta comida va a ser súper rara Creo que esto fue mala idea Vamos a pedir lo mismo Que la persona De ese carro, familia Papá, aquí es como Así vos Y tiene leche Sí, pero yo lo que no entiendo Es cómo se nos ocurre Venir a un lugar Que nunca hemos comido Bueno, papá Pero eso es lo bueno De experimentar Yo bien seguido a Starbucks No solamente vamos a comer algo Que no sabemos lo que es Porque esa persona lo pidió No nosotros Sino en un sitio Que nunca nosotros hemos comido Así que no sabemos Cómo es el sabor Ahí este reto Lo hemos empezado ya Con una locura Que no entiendo Mira, mira Una bebida Pidió una bebida Una bebida grandísima ¿Qué cantidad de huya Se escucha en este convertible? ¿Y qué calor hay, papá? Sin techo Se escucha todo ¿Ustedes me escuchan a mí Cuando hablo? Aquí está el costo total De la orden 8.65 ¿Es solamente eso? Esto fue lo único Que pidió Y eso costó 8 dólares Esta bebida costó casi No, 8 no 9.51 después de los impuestos ¿En serio? Bueno, lo hemos empezado Muy bien, amigos Ustedes pueden creer Que esta bebida Cuesta 8 dólares Y pico Esto tiene que saber a oro Es un smoothie king Esta, mira Del tamaño de mi cabeza Está grande Entonces esto Lo que vamos a desayunar Nosotros cuatro Hoy Vamos a ver Es un smoothie Oh, bueno Banana y fresa ¿Será? Sí, mamá Banana Huele la banana Banana Parece banana y fresa Voy a ser el primero En probar esta bebida Que pedimos en smoothie king Miren esto Más grande que mi cabeza A ver No, más grande que mi cabeza La tuya no ¿Cómo sabe? A ver, pero está rico Dime Oh, por lo menos está bueno Bueno está Por lo menos tiene Daniela, te toca ¿Quién es la próxima? ¿Qué tú crees? ¿Que esté rico o malo? ¿Cómo está? Es rico Yo tomaré esto en la casa Mamá Esto es como los batidos Que te gustan a ti Bueno, pues déjame O sea, yo nomás comí un suelo Sí, le toca a mamá probar Bueno, por lo menos está bueno Por lo menos yo la pena Mamá, es tu turno Esa es la bebida que te gusta a ti mamá Porque a ti te encanta La fresa con las bananas Esto es lo que yo siempre pido Que me guste a mí Cuando lo hago está en la casa Lo hace en la que Lo único malo es que Mira el tamaño ¿Sabes que tomase todo eso? Esto es un batido de fresa con banana Sí Lorenzo, ¿te gustó? Daniela, ¿te gustó? Sí, lo quiero Lo quiero Dame, dame, dame Venimos Bueno, amigo A mí me encantó Pero lo único malo es Que es nada más una bebida Necesitamos comer algo fuerte Proteína Que nos dé energía Ya empezó a abrir No, Lorenzo, comparte Lorenzo, hay que compartir En este reto es muy importante compartir Porque como no sabemos Lo que está pidiendo La persona de adelante No es garantizado Que haya una orden Para nosotros cuatro Así mismo Así que Pero mamá Tengo una idea ¿Qué? Esa bebida no es suficiente Y todavía estamos En la hora de desayuno Starbucks Está ahí mismito ¿Qué tú crees? Y también nos metemos En ese drive-thru de Starbucks Y pedimos lo mismo Que la persona de adelante ¿Y qué pasa si nada más pide café? Pues tomamos café ¿Vamos para este buque? Vamos ¿Vamos para este buque? 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 Esto es lo que pidió Dios mío Un cafecito chiquilico ¡Qué frío! Yo no quiero Que a mí no me gusta El café frío, amigos ¡Qué sol y qué calor! Vamos girando Para que los niños Estén en la sombrita Muy bien, papá Viste como los cuidos Claro, para eso eres papá Y quiero decir Que papá es tremendo timón Mira, que tengo aquí Café por un lado Papá, ahí leí Que dice Coffee Cake Coffee Cake ¿Qué cosa es Coffee Cake? Coffee Cake ¿Cache de café? ¿Por qué me quieren quitar las cosas? Yo quiero ver ¿Qué es esto? Dios mío No me dejen desarrollarme aquí ¿Qué es esto? Un Coffee Cake Un Cake de café Qué rico Por lo menos voy a comer algo Porque tengo un hambre Que me voy a desmayar Pruébalo Por favor, no rieguen Esto es convertible Que me van a romper locos Yo también ¿Cómo está? Oh ¿Este es rico? Esto está sabroso De verdad, yo quiero No No Tú puedes ir a otro lado Esto no se vale, mamá Papá, yo quiero probar Estas cosas de manera Esto no se vale Oh my God Eso está Dime, o es el hambre O somos White Cake Está fritísimo Mamá Ves, aprendemos cosas nuevas Esto es White Sugar White Sugar Amigo, esto está Mamá, dame un pedacito Por favor, comparte conmigo Mi amigo Coffee Cake ¿Qué dice Coffee Cake? Se lo recomiendo Está sabroso No sé si es el hambre que tenemos Pero la verdad que está bien rico Está bueno Vamos a probar este café Que ustedes saben Que a mí no me gusta el café Frío Yo soy cubano El cubano toma café caliente No, es como café caliente Porque está un poquito frío Mamá, esto es refresco café Mira, prueba Prueba eso Prueba eso Menos para que el Coffee Cake está bueno No No puedo ir a hacer otro Drive True A ver si alguien pidió otra cosa No papá, ya no Este es el desayuno que es Espera a la mujer Es una hora Me gusta este desayuno Porque es ¿Te gustó la bebida? Súper Amigos, en este reto Se debería hacer un poquito de trampa Porque no es justo De que uno se quede con hambre Porque la persona de adelante No ordenó suficiente comida No, es una hora del almuerzo Vamos a ir al pollo tropical Que eso sí Solamente lo encontramos en Miami Familia Tengo tremenda hambre Porque ese desayuno ¿Cuándo no tienes hambre, amante? Lo que comas tienes hambre Ese desayuno estaba muy malo Yo tengo hambre también Hay yuca, aguacate, arroz, frijoles ¿Qué tenemos que pedir? Lo que pide la persona de adelante Yo quiero pedir por mí Está nuestro destino En las manos De ese carrito rojo Es un muchacho Espero que venga con mucha hambre Papá Y se está pidiendo para el trabajo Que son como 20 gente No, no, no Por favor Que no sea una orden gigante No quiero que sea pequeña Pero no grande Porque después se gasta todo Sí Una comida No, no, no Que no sea así Bueno, pidió bastante rápido Uy, de aquí va el total 18 dólares 17.95 ¿Me puede dejar la misma orden Del muchacho de adelante, por favor? Lo bueno de aquí en Miami Ustedes escucharon Que uno estaba hablando español Uno si se ríe a hablar en inglés Yo creo que la cosa sale peor Porque aquí todas las personas Yo creo que hablan español ¿Tú has escuchado una vez ¿Qué pidió? Pidió arroz Con frijoles yo creo Vamos a pasar hambre En este vídeo Por lo que estoy viendo Mamá Falta que está rica ¡Es la grande la bolsa! Bueno, por lo menos Yo creo que vamos a poder comer Pero no viene a tomar No, tomar no hay Sin techito Muy bonito y todo Pero qué sol Para que vean, amigo Que las cosas Hay que probarlas Uno ve un convertible Y dice ¡Wow! ¡Qué cool sería! ¡Yo quiero estar en un convertible! ¡Woo! Pues después estás en el convertible Con tremendo sol en la cabeza Y lo que quieres es Ponerle el techo al convertible ¿Quién prefieren ahí, peta? Yo ¡Oh, qué energía! Esto es hambre, calor ¿Qué pasa aquí? El hambre y el calor Lo tiene más Espérate un momentito, mamá Vamos a parar Y vamos a ver cómo le ponemos El techo a esta cosa Porque hay que comer en paz aquí Ahí sí, papá A ver, mira, mira Ahí viene, mira, mira ¿Dónde está? Viene por allá atrás 24 horas son un convertible Esto sigue siendo un convertible Lo que ahora tiene el techo puesto Para poder comer en paz, por favor ¡Ay, qué alivio! Mi cabeza con tanto sol Papá, ahí pon el aire Mira, mira, mira Se subió todo Pon el aire súper fuerte El aire a millón A millón Bueno ¡Ay! ¡Qué bueno, papá! Vamos a ver qué piden muchachos Llegó la hora de la verdad Vamos a bajar un poquito ese aire Porque ya tengo frío ¿En serio? Vamos a ver lo que hay por aquí Papita ¡Oh! A mí se me viene a eso Pidió papita Espérense Que quiero probar A ver si están bien ¡Mmm! ¡Toma rico! ¡Muy chicas esas papitas! ¿Te gusta suave? Segundo aquí Frijoles negros ¡Te dije! Te dije, te dije El plato es fuerte, amigos Vamos a ver qué es lo que hay aquí ¡Wow! ¡Oh! ¡Cómo hay carnes! No hay mucho arroz No hay mucho arroz Pero miren cómo vino este plato A ver, qué fue lo que pidió ¡Muy, papá! Viene con salchicha Viene con pollo Platanito maduro frito Carne re, creo que esto que es Arroz blanco Oye Más los frijolitos Más las papitas Tremendo plato de comida Llegó la hora de comer Y solamente tenemos Un cubierto Así que yo voy a ser el primero En probar obviamente Hay que compartir como buena familia No Eso es porque muchachos No nos ha tocado un carro Con más gente No nos ha tocado una familia gigante Adelante para comer todos Eso huele rico Ah, cógelo Ah, qué poco caballeroso No tengo hambre Está rico Ah, yo quedo Oye En serio Arroz con carne Esto es lo que le gusta a Lorenzo Amigo Arroz blanco con carne ¿Cómo está? Yo quiero pollo El pollo Bueno, claro Hay que probar el pollo Mamá, tú estás observado Tu familia comiendo Deberías estar muy feliz La niña lo pidió primero, mamá ¿Cómo está eso? A ver mamá ¿Qué quieres? Poñito La carnita aquella Que tú estás probando desde el principio Esa carnita está rica, amigo Bien sabrosa Ay, quiero echarle frijoles Abre, abre la boca Sí, así, así Abre la boca Está rico Amigos, miren cuántas opciones De comida en este plato ¿Qué es lo que ustedes Hubiesen probado de primero? La carnita El pollo La salchicha O los frijolitos Vamos a probar Los frijoles negros ¿Qué haces? Mira, ese no es el arroz ¿Qué haces? Espérate Echa el no es el arroz Ay, papá No deja comer No me dejen de desarrollarme Déjame probarlo Yo soy el chofer Y estoy muy cansado Echa el no es el arroz Para comer al no con frijoles Ok Mira, se va a ensuciar todo esto aquí No, Daniela Ay, mi madre Qué locura Ay, ahora Qué rico ¿Cuándo me quitaron a mí el cubierto? Se ve que había hambre En esta familia Caballero Ustedes por un poquito más Se comen todos los huesos también Bueno Ey, siguen comiendo Mi madre No dejaron nada para después Está rico este pollo Estamos en la búsqueda De la cena Pero como siempre Nuestro problema es ¿Dónde vamos a comer? Así que decidimos Que el primer lugar De comida rápida Donde se puede entrar Con el carro Es donde vamos a pedir Lo mismo que la persona De adelante No quiero pretextos Todos estamos acuerdos El primer lugar Que encontremos ¿Ok? Sí Aquí el primer restaurante Que vamos a ver Es un pollo tropical Pero no se puede repetir La cena en el mismo lugar No, podemos ir Pero te garantizo Que ese va a ser El primero que vemos Yo creo que vamos a encontrar Pequitín No sé por qué Lorenzo ¿Qué tú crees Que vamos a encontrar? Wendy's McDonald's Vamos a ver ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Se nos había olvidado ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mal idea! No, papá Un momentico Un momentico Ya sé lo que me falta Yo dejé mi casa No, mamá Te dice una suena ahora ¿Qué le dio? Papá El total de la orden Fue 21 dólares Así que por lo menos No fue tanto dinero Amigos Pero vamos a ver ¿Qué fue lo que pidió La persona delante de nosotros? ¿Qué les parece esto En un convertible? Esto de un convertible Suena más linda La idea Que en realidad La práctica Digamos ahorita Porque el sol Te derrite Ay, sí Yo quiero el techo ya Este sol Este sol De Miami Es demasiado Ahora siempre Ay, qué bueno ¿Qué serán? ¿Pidieron cantidad de cosas? Sí ¿Pidieron cantidad de cosas? ¿Y fue 21 nada más? Sí Mira, ya sé que esos dos son Son las 6 de la tarde Y mira qué solazo hay Yo dije de hacer este reto Y ustedes acertaron Así que la culpa De este reto Es tuya Es que sonaba súper lindo Un convertible en Miami Pero se nos olvidó Que hay un vapor El calor en Miami ¿Viste? Entran los insectos El ruido de los carros Exacto Esto es como andar en bicicleta Una bicicleta pepilla ¿Cómo está Daniela? Woo La persona pidió Un kids meal Así que tenemos Un problemita Porque tenemos Dos niños en este carro ¿Quién quiere ver Lo que hay dentro De este kids meal? Yo también quiero ver ¿Vas a cederle Con tus manos? Ok, vamos Ok, Liden Pasamos un Oh, trae un vasito De los Smurfs Un burger Un sandwichito ¿Y trae papita o no? Let's get the last thing together Uno, dos, tres Onion rings ¿En serio? ¿Qué niño come onion rings? Obviamente el que pidió eso Deja de probar un onion de eso Eso es de cebolla Eso es cebolla frita ¿Qué niño le gusta la cebolla? Qué raro, ¿verdad? Jamás he visto eso hoy en mi vida Pero mamá No te preocupes Que si te encanta la cebolla frita Hay más sorpresas para ti aquí Miren esto Hay una orden De cebolla frita Otra orden De cebolla Mira para allá Cuántas cebollas fritas Pidieron estas personas Y aquí hay Déjame ver cuántos sandwich Uno Y dos sandwiches Así que por lo menos Podemos compartir entre todos Y tres con el otro Las bebidas Son dos limonadas Y un spray Así que por lo menos Nos salvamos para la cena Pasamos hambre en el desayuno En el almuerzo estaba bueno Pero igual pasamos hambre Porque era un plato Para una persona No daba para una familia De cuatro Como somos nosotros Pero ahora en la comida Por lo menos tenemos Un poquito más de opciones De sándwiches Cebolla frita Y por lo menos refresco Este era una familia de tres Sí Le faltaba otro más Como Daniela que está de atrás Pero por lo menos Tenemos algo de tomar amigos Porque para el almuerzo ¿Dónde hay salsa? Aquí no hay salsa Ya esto está vacío aquí Aquí no hay más nada A ver ese pan mamá Uh eso me Qué rico Oh ya veo algo malo Tiene pepinillo Mamá pero quítaselo usted ¿Y cómo es el sound? A ver Ese va a ser el mío Porque eso Eso me encanta Ay no quiero No quiero No quiero ¿Sabes por qué? Mira lo que dice por fuera ¿Qué dice? Dice El hamburgue Whopper Impossible Eso no es de carne Dice planta Eso es de planta No, 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 no Pero por qué Amigos Yo soy un hombre clásico A mí me gusta la hamburguesa de carne De la vaca Porque es riquísimo Aquí lo dice amigos Mira Hecho de plantas ¿Y puedo probarlo? Yo nunca he comido Una hamburguesa Hecha de planta Pero ¿A quién se le ocurre eso? Bueno Aquí está Para las personas vegetarianas Para gustos los colores Pero si se está comiendo eso Eso no es un hamburgue Hamburgue Por eso ellos pidieron cebolla también Y no papitas fritas Son personas vegetarianas ¿Cuál es la diferencia? La papa es un vegetal Sí, pero la papita frita es un de eso De papas Exacto, mamá No sé qué te pasó en el cerebro ese Vamos a conectarte los cables Con el aceite que nos hacen ¿Qué es eso, mamá? ¿Cómo que más? Es que eso no sabe a carne No huele a carne Vamos a ver cómo sabe ¿Viste? Hay que probar las cosas Pero como sé que no es carne No quiero Pero si no te lo hubiesen dicho Te lo hubieses comido como carne, papá Mentira Ay, mi madre Qué real estoy formando de aquí Esto sí es una hamburguesa Voy para allá ¿Hay diferencia? No 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 es rico porque soy que es carne Este es de los niños Pero no tiene nada Miren Este nada más es ¿Queso? Con hamburguesa Sí Oye, pipino Es la que más me gusta Pepeñillo A los niños A los niños la que más me gusta Dame a probar ¿Esta? Sí Vamos, Lorenzo Yo quiero Yo quiero No le gusta Yo me lo como por ti Tú no sabes si le gusta o no Pero se lo quitaste No como lo cuentes Que gente más rara nos tocó Alante A mí me gustan las cebollas Pero con esas salsitas ricas Esto no tiene salsa Claro Las cebollas estas no le echaron Ningún tipo de salsa Sí Está rico Está bueno, sí Todavía faltan cosas Que pidió esta persona Mira ¡Ay, mascotas! Más Ahí en el recibo salí Quería sorprenderla Porque ustedes no lo vieron Pidieron dos queisitos De Hershey Pie ¡De Hershey! ¡Amirla! ¿Se acuerdan cuando fuimos Al parque de Hershey? Pues nos está persiguiendo Ese chocolate en todas partes Miren Un queisito ¡Ay, miami! ¡Abre eso! Vamos a ver cómo luce esto aquí ¡Oh, yo quiero eso! ¡Se ve! Está un poquito derretido, mamá Del calor que hace aquí Mamá ¡Puevelo, está rico! Con Hershey chocolate Pues está lo más rico ¿Quieres probarlo, Danila? No ¿No, Lorenzo? No No A estos niños no les gusta el dulce ¿Qué niños más raros, tú? Sí, sí, sí No, pero échame más merenguitos ¿Ya? Merengue ¡Qué empujada eres, mamá! ¡Merengue! ¡Me madre! Por 60 y pico dólares hoy Comimos bastante bien Hemos estado bien Aunque a lo mejor, en mi opinión Hemos pasado un poquito de hambre Fue la comida en Burger King Porque era la más completa Tenía muchas opciones A mí me gustó más el almuerzo En el pueblo tropical Sí, porque tú y Danila se lo comieron todos Sí, porque tiene más carne Delicioso Y no tiene pickles Por eso ¿Cómo comas tú, Tati? Yo creo que Smoothie Bueno, amigos Seguiremos comiendo Espero que ustedes hayan disfrutado este video Nos vemos en la próxima aventura Gracias por estar aquí 4 plus 1 ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete!